Hola el día de hoy hablaremos sobre algunos programas que te ayudarán a la edición de fotografía. Bienvenidos. Photoshop es el software líder en edición de imágenes digitales con una gran cantidad de herramientas y funciones avanzadas para la edición, composición y manipulación de fotografías y diseños gráficos. Potopea es un editor de imágenes en línea que ofrece una interfaz similar a la de Photoshop y es compatible con una amplia variedad de formatos de archivo, lo que lo convierte en una opción popular para los usuarios que buscan una alternativa gratuita a Photoshop. GIMP es un programa de edición de imágenes de código abierto que ofrece una amplia variedad de herramientas y funciones avanzadas, lo que lo convierte en una opción popular para los usuarios que buscan una alternativa gratuita a Photoshop. Affinity es una suite de aplicaciones de diseño gráfico que incluye un editor de imágenes, un programa de diseño vectorial y un software de maquetación de páginas. Es una alternativa rentable a Adobe Creative Suite y ofrece un conjunto completo de herramientas para la edición de imágenes. Pizzle es un editor de imágenes en línea que ofrece una amplia variedad de herramientas para la edición de fotografías. Tiene una interfaz fácil de usar y es una opción popular para los usuarios que buscan una alternativa gratuita a Photoshop. Snapseed es una aplicación de edición de imágenes para dispositivos móviles que ofrece una amplia variedad de herramientas y filtros para la edición de fotografías. Es una opción popular para los usuarios que buscan una forma rápida y fácil de editar sus fotos en su teléfono. Esto fue, te ayudo con tu tarea, nos vemos más adelante. Hasta pronto.